Oigan, bueno, eso es lo que yo les puedo contar de Marta, ¿no? Eso por el lado de esta historia que es de Antonio Pedro. Justamente estaba escribiendo, no sé si ya lo terminó, me imagino que sí, estaba escribiendo un libro sobre esta historia porque él sí conoció muy de cerca, muy de cerca a este señor Antonio Pedro, y él dice tener evidencias claras de que en realidad era Pedro Infante, sabrá Dios. Pero les repito, a estas alturas todo es posible. Ahora, lo que les voy a contar, esto sí tiene que ver con el Pedro Infante, que conocimos todos en las películas, en los discos, en todo esto, ¿no? El Pedro Infante bien buenote, bien marcadote que conocimos, de esto les voy a hablar. Porque resulta que, bueno, se supone que muere Pedro Infante hace 63 años cuando cae la avioneta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estaba en el mejor momento de su carrera, este, Philip, estaba... Sí, 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 claro. ...con sus mejores películas, con sus mejores éxitos musicales, este, siendo muy cotizado económicamente, había comprado sus propiedades, vivía en su casa de allá de la carretera Toluca, ¿no? Este, tenía sus carritos, tenía muchas cosas, y me cuentan que tenía, ¿sabes qué cosa? Muchas cositas de oro, Philip, que le gustaban mucho, que le gustaba mucho como invertir en oro, porque decía que al final el oro, pues era muy fácil de convertirlo a pesos, a dinero, y este, y además siempre iba a la alza, ¿no? Sí, no, no, no se devalúa. Prefería comprar, este, desde centenarios de oro hasta, este, joyas, ¿no? Pulseras, esclavas, anillos o cosas así, para tener ahí, ¿no? Que de hecho dicen que casi ni lo usaba, en realidad era como para tenerlo ahí. Y además, obviamente se mandaba a hacer sus trajes estos de charro, y ahí sí le ponían la botonadura de oro. Yo no sabía eso, fíjate, me acabo de enterar, que toda su botonadura y todo lo que llevaba, y además del hilo de oro y todas estas cosas que le ponen a los trajes, pero que él era así súper exquisito en que tenía que llevar bien cotizado, nada de baratijas ni nada de chapita de oro, lo que tenía que ser. Pues para una figura como Pedro Infante, bien merecido. Bueno, pues resulta con que ya muere, este, ya sabes que empezó el pleito, que los hijos, que los hermanos, este, que todo un relajo ahí que se hizo, que a fin de cuentas no sabía ni en realidad a quién darle el pésame, porque luego que la esposa y que la otra que era la amante, no, pero que sí me casé, no, pero, conclusión no se supo ni a quién, no, ni a quién decirle, pues lo siento mucho. Bueno, pues resulta que como los hijos no estaban tan grandes, no, estaban chiquillos cuando, cuando él, este, muere, pues los que quedaron como a cargo de, de, de lo que tenía Pedro Infante fueron los hermanos, dos de los hermanos, Ángel y el otro, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, esos, los dos hermanos más grandes fueron los que se quedaron a cargo de todo, de toda la herencia de Pedro Infante. Pues resulta con que empezaron a darle pellizquitos. Ah, qué buena onda. Pellizquitos, te estoy diciendo de, ah, el terreno de tal lugar, pues ese ya no se va a ocupar, pues hay que darle muerte. Ay Dios, de tanto, hasta que, ahora que se cayó. Hasta, hasta me enojé. Bueno, y así, ¿no? Y fueron vendiendo todo, Filip. Todo, fueron vendiendo. Que lo único que quedó para el final, para el final, que eso ya lo vendió, este, creo que ya uno de los hijos o las hijas, no sé, pero, pero ya de lo único que lograron recuperar fue justamente la casa que estaba camino a, a, a Toluca. Bueno. Donde es el museo, ¿no? Donde es el museo. Pues resulta, pues resulta que, ya sabes que cuando, cuando llega el muertito, pues todo el mundo empieza a buscar en los cajones, ¿no? Todo, a ver qué hay, ¿no? La caja fuerte, la no sé qué, a ver, ábrele, ciérrale. Allá, a ver, asómate, a ver, chécale la pared, a ver si no tiene un, un hoyo escondido por ahí. Ya sabes, ¿no? A buscarle. Pues que se van encontrando todo lo de oro, Filip. Y obviamente todos los trajes ahí colgados que ni siquiera ellos sabían que era de oro, sino que resulta que en las cosas que encontraron dicen que había, pues obviamente algunos botones que seguramente a lo mejor eran como de repuesto, yo me imagino, ¿no? O algún botón que se le haya caído a algún traje y lo guardó en un cajón. No sé, pero llegó el momento en el que encontraron algo que les dio la pista de que lo que tenían los trajes, pues era de oro, ¿no? Los mandan revisar. A ver, chéquenme esta botonadura, a ver si es chafona o es buena. No, pues si es de oro. Uy, no les hubieran dicho. Pues que entonces resulta que, fíjate, esclavas, medallas. Bueno, dicen que hasta aretitos había. Aretitos. Botonadura. Todo lo que te puedas imaginar de oro, Filip. Todo. ¿A quién crees que se lo vendieron? ¿A quién? Y además, ni siquiera el precio que tendría que ser porque andaban urgidos los hermanos de Pedro Infante por dinerito. Entonces, dijeron, pues órale, ¿a quién, a quién, a quién? Dijeron, si vamos al monte de piedad, hasta nos van a pañar porque nos van a decir de dónde sacaron tanto oro. ¿No? No era conveniente. Bueno, pues que a uno de ellos dijo, ya sé qué vamos a hacer. Pues hay que vendérselo a otro artista, ¿no? Porque los artistas ocupan esto y además, pues nosotros los conocemos y así, y además ya van a saber que era del hermano, ¿no? Era, no, nosotros no nos lo volamos, entre comillas, ¿no? Bueno. Pues que resulta que fueron a vendérselos a don Vicente Fernández. Ah, ¿y sí lo compró? Que lo, bueno, lo conocían, obviamente por Pedro Infante, ¿no? Pero no era así que una gran amistad, sin embargo fueron a verlo en una presentación que tuvo, hablaron con él, platicaron con él y, oye, pues, ¿qué cree? Que este, lo que me heredó mi, mi, mi hermanito, pues ahí son unas, unas salajitas, ¿no? Y unas cositas que ustedes ocupan para sus trajes, como Carmelita Salinas, unos trajecitos, así que lleva Norito aquí. Bueno. Mi hijito. Ay, mi hijito, pues así, yo tengo unos, unos botoncitos de oro que le pueden servir. Dijo, entonces los andamos vendiendo baratitos, porque, porque, pues, este, Pedrito a usted lo quería mucho, lo estimaba, y no le gustaría que los que lo diéramos al precio. Y le dijo, bueno, dicen que en ese tiempo, hace, hace cuántos años dijimos, 63 años, imagínate, don Chente apenas iba arrancando, apenas iba dando sus primeros trancazotes, o sea, apenas empezaba a ganar buen dinerito, imagínate. Ajá. Bueno, pues que entonces, Filip, que resulta que, este, que, que, que don Vicente, te digo, apenas empezaba a ganar su dinerito y justo le acababan de pagar una, un dinero, ¿no? De, de, no sé, de regalías o de contratos, sabrá Dios, pero pues se le iluminaron los ojos porque dijo, de Pedro Infante, imagínate, yo tener cosas de Pedro Infante. Y entonces resulta con que ahí van, este, a la casa donde estaban ellos, le enseñan todo, el, el montonal de cosas, bueno, que don Vicente se volvía loco. Imagínate tú que te estén ofreciendo justo lo que tú usas, ¿no? Claro. Y que es de Pedro Infante. Bueno, ya te sabes. Y que sabes que, que va a tener más valor después. Ay, bueno, claro. Y cállate que, entonces le, le dijo, ¿y cuánto? Y ya, este, no, pues usted ofrezca. No, 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 como yo, pues ustedes díganme, ustedes son los dueños. Ya sabes cómo es el negocio, ¿no? Y que le dieron un precio. Dicen que el precio era para reírte. Obviamente era mucho dinero, o sea, para cualquiera como tú y yo, pues era mucho. Pero me refiero, no era el valor de lo que costaban esas prendas, ¿no? Entonces, este, que todavía don Vicente dijo, no, pues es que no le llego, pues es que ya ves que acabo, acabo de empezar y apenas voy a empezar mi gira. Bueno, que llegaron acuerdos que incluso don Vicente hasta pagó en partes, en abonos chiquitos. Dijo, pues ahorita tengo tanto, te doy un de enganche y me dejas abonos chiquitos, ¿cómo ves? Ándale, pues, y ese de chentito para que nos saquemos del apuro todos juntos y se quede en buenas manos. Que entregaron todo lo de oro, todo, todo, todo lo de oro de Pedro Infante, lo tiene Vicente Fernández. Bien ganado, ¿no? Y don Vicente nunca lo ha contado, ¿eh? Pues yo que sepa, ¿no? No. Yo que sepa, ¿no? Pero este, y seguramente lo ha usado en, ya ves que justamente yo en uno de los viajes que hice a Guadalajara en alguna ocasión, bueno, no fueron como tres veces, este, conocí al, al, al sastre que le hacía los trajes a don Vicente Fernández. De hecho, lo entrevisté como, como tres veces les digo, este, que le hacía los trajes a don Vicente. Un señor, ay, que ahora no me acuerdo también cómo se da yo con los nombres. Tengo su nombre aquí y no lo puedo decir, pero bueno, don Lucio, don Lucio se llama, este, él le hizo los trajes a, fíjate, este señor, don Lucio, empezó haciéndole los trajes a don Vicente cuando era también jovencito. Alejandro Fernández era un niño, ¿ves que hizo un show o salió en un show donde salió Vicente Fernández y Alejandro Fernández y en un niño salió a cantar con él? ¿Te acuerdas? Que ahí, ahí hay un video por ahí. Pues ese traje también se lo hizo don Lucio a Alejandro y desde ahí pues viene haciéndole y haciéndole y haciéndole y haciéndole. Bueno, no sé si todavía viva don Lucio, yo espero que sí, pero el caso es de que le hizo trajes a don Vicente, a Alejandro y después ya ellos, ellos dos le recomendaron a Luis Miguel y también le hizo trajes para cuando Luis Miguel anduvo cantando con Mariachi, este, que hizo todo este disco y lo de México y no sé qué. Todo ese, esa ropa se la hizo don Lucio también en Guadalajara. Pero resulta que en las pláticas que yo tuve con él me contaba que don Vicente si era así, mira, de exquisito de decir, quiero que esto lleve plata así, así de la 9.25 y no sé qué, te la voy a mandar a traer de no sé dónde y la fregada, cuánto necesitas, cuánto esto, como lo otro, y que quiero este diseño exclusivo que lleve el bordado, no sé cómo, que él diseñaba sus cosas que le, este, ¿cómo se dice? Le bordan a todo el traje, él lo hacía. Las grecas. Las grecas estas, pero él las diseñaba y ya mandaba que se las hicieran idénticas, la botonería y todo y me dijo don Lucio, dice, a don Vicente con tal de salir bien vestido a un escenario no le importa el precio que tenga que pagar por el traje. Dice, obviamente don Lucio digamos que le cobraba como una mensualidad, no es que le cobraba por traje, una mensualidad por estarle trabajando todo el mes. Pero don Vicente te debo de decir que así como le echamos sus frijoles y ya ves cuando dijo de los gays y todo nos lo acabamos, también debemos decir que, que, como siempre ha sido o siempre fue don Lucio como su, su empleado de confianza, digámoslo así, este, en agradecimiento le compró una casa allá en, en Guadalajara porque este señor rentaba, le compró una casa y se la regaló, le dijo, ahí está y es tuya para que tú ahí vivas, ahí trabajes, ahí pon tu taller y ya, yo no, este, ni te andes preocupando por nada y yo te voy a pasar tu dinerito, eso sí tú me tienes que trabajar y entregar todo cuando yo lo necesito. Y así lo hicieron, pero pues yo no sabía que la botonedia era de Pedro Infante si no le hubiera dicho a don Lucio, oiga, enséñame los botones. Ah, ¿sabes también qué le hizo a Alejandro Filipe, este señor? Que acá se trabajaba muy, muy, o trabaja muy, muy, muy bien, muy bonito, el traje de charro con el que Alejandro Fernández se casó con América, con América Guinar, ¿te acuerdas? Que él fue de charro, que ella llegó hasta en una, este, en carreta, en una carreta a la boda, pues ese traje también se lo hizo este señor don Lucio. Entonces estuvo trabajando mucho con él y sí, les repito, me confirmó que a Vicente Fernández le gustaba el trabajo bien hecho y sí, efectivamente, las veces que yo fui siempre tenía ropa ahí de don Vicente haciéndola y se veía muy bonita, muy bien hecha y este, carísima, pero pues yo que iba a saber que ahí había cosas de Pedro Infante, fíjate. De don Pedro. Fíjate, nadie sabe para quién trabaja porque don Pedro fregándole, fregándole y juntando ahí su orito, dijo por si algún día una necesidad y llegaron los, los más, este, listos y mira, para las ventas. no, también salieron abusados porque también no, obvio, obvio, los más listos fueron ellos, pero este, no se vale, ¿no? Pues obviamente el señor tiene también sus ideas, pero también ya cuántos años tiene don Chente, ¿cuántos tendrá, Filip? si hace 63 años se murió Pedro Infante. 80 y algo tendrá, ¿no? Yo creo que era para el 90, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Alejandro, ¿cómo está? Bueno, no, Alejandro se ve peor que don Vicente, no le hagas. Sí, se ve muy acabado. Pero yo creo que si le ponen un tinte, ¿no? Mira que se ponga el mío, es del 4. Sí, Alejandro, te voy a comunicar con las de la antena en una de esas hasta te hacen un favorcito. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nos esperamos el día de mañana, ya saben, a las 2 de la tarde por aquí en Papi Radio y a las 8 de la noche nos conectamos para chismear a gustito, ¿sale? el día de mañana. Así que bueno, muchas gracias mi Filip. Filip. Gracias a todos ustedes. Gracias. Esto fue en shock. gracias. Hasta mañana. Besitos, pasen bonita tarde y coman muy rico o duerman muy rico donde estén o amanezcan delicioso. Gracias. Besitos preciosos. Os mando mi cuerpo para que lo destrocen. Bye, bye. Agradecimientos por, cuando nosotros hemos ν